recibir eso y vamos a aprender a través de ustedes. Ahora, veamos a quién tenemos al otro lado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Damari, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Billy, Billy Hernán Chilca Huertas, y conmigo me acompaña mi hermana, Yanela Chilca Huertas. Muy bien. Muy bien, Billy y Yanela, muchas gracias. Cuéntenme, por favor, ¿con qué danza van a participar? Bueno, nosotros vamos a bailar con la danza Sarajalmay del departamento de Cusco, de la provincia de Tinta y del distrito de Canchis. Eso, ¿ustedes desde dónde se están conectando? Nosotros nos conectamos desde San Martín de Porres, de Lima. Muy bien, mucho cariño y besos para San Martín de Porres, para todos los distritos de Lima y, por supuesto, para todo nuestro Perú. Vamos a disfrutar entonces de esta hermosa danza del Cusco. ¿Se atreven a hacerlo en vivo? ¡Claro que sí! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso! ¡Qué maravilla! A través de nuestro Miskirreto hemos viajado primero por Piura, luego nos hemos ido a Yacucho y finalmente en Cusco. Los invitamos a que sigan participando, pueden compartir su talento, su amor por lo nuestro. A través de Miskitaki deben colgar su video colocando el hashtag Miskirreto Danzando Perú en un minuto. Muy bien, ahora vamos a disfrutar de un hermoso caporal Baila Morena. ¡Adelante! Miskitak Miskitak Gracias por ver el video.